Bueno mi gente, este es el segundo día, entonces les cuento, nosotros nos hospedamos en una posada que se llama Corazón de Arrayal es muy bonita, los cuartos están muy bonitos, el desayuno es increíble, ya lo van a ver, cuesta alrededor de 120 reales para temporada baja, temporada alta pues siempre el valor va a cambiar, lamentablemente no nos podemos quedar aquí, no nos podemos dar este lujo porque la gente se quiere quedar 15 días en esta hermosa ciudad y pues para quedarnos 15 días tenemos que ahorrarnos algunos reales y para ahorrarnos algunos reales necesitamos un sitio donde podamos hacer la comida ahora les voy a mostrar como es el desayuno en esta posada, ya nos instalamos y ya nos fuimos para otro lugar El café de mañana acá es muy muy rico y tú tienes para elegir entre, bueno debo aclararles que café de mañana es la forma en que los brasileros dicen desayuno, el desayuno acá en este lugar es súper delicioso y tú tienes la opción de elegir entre diferentes cosas la cultura brasilera hace que te ponen como que una mesa, te ponen un banquete y tú eliges qué te gusta, qué quieres comer de ahí, te sirve de acuerdo a la cantidad de que tú te puedes comer y disfrutas, ahí está Francis sirviéndose todo su desayuno para luego nosotros continuar con nuestro día, hoy es frío pero vamos a ir a conocer un poco pisar la playa, un poco de la ciudad, ya les mostraremos este desayuno aquí sale como por 20 reales que en pesos colombianos son unos 18 mil, 17 mil en dólares sería como 6, 7 dólares, es muy económico viajar a Brasil desde otros lugares que el cambio de la moneda te dé a más y aquí estoy yo dispuesto a comerme todo esto bueno la verdad es que las personas en Brasil yo he visto que al desayuno comen poquito más yo soy de Colombia y soy del campo y los que son de Colombia y son del campo saben que un desayuno colombiano en mi casa sería un caldito, dos arepas, tortilla de huevo calentado de frijoles entonces bueno acá no existe eso, entonces lo que sí tengo son unos deliciosos huevos pan de queso, estos boliños acá son pan de queso muy ricos luego por acá tenemos el pan el pan en lo general es bueno más acá el pan digamos que viene como la masa y tú debes de ponerle queso, debes de ponerle como mantequilla no es que el pan venga alineado desde la panadería sino que tú mismo debes darle ese toque especial por lo que para mí el pan en general extraño el pan de Colombia yo tengo un amigo que es panadero, ustedes debieron haber visto un video cuando yo visité Bucaramanga y es el pan más delicioso que yo he comido, entonces eso lo extraño aquí además tenemos un poquito de fruta y por acá tenemos gelatina creen que me voy a comer todo esto además de unas tortitas que tengo por acá ponqué sí, ponqué, tortas pero aquí a esto le llaman bolo, no es ponqué sino que se le llama bolo y por último un poquito de jugo de guayaba que en portugués no es jugo sino suco que vendría a ser la misma cosa, no hay mucha diferencia entonces mi gente vamos a comer como dicen en Colombia me salió más grande el ojo que la barriga y no me pude comer todo me sobró un poquito de jugo la gelatina no pude comérmela toda, ya no tengo más espacio lo demás sí, todo me lo comí buen provecho para mí ya mi gente estamos instalados en el nuevo lugar donde vamos a quedarnos unos días porque yo tengo que trabajar tengo mis cosas para hacer y este lugar se llama Novos Bahía Nosostel la diferencia entre este lugar y el otro es que este lugar también es muy bonito es grande es una casa así grande el precio básicamente es lo mismo 113 reales más lo bueno es que aquí si nosotros tenemos la opción de poder prepararnos nuestros propios alimentos y así ahorrarnos unos reales entonces cuando digamos que uno viaja y no tiene mucho presupuesto pues para gastar en almuerzo porque regularmente o desayuno y comida las ciudades turísticas son bastante costosas y tú tendrías que tener mucho dinero para pagar tu alimentación aquí estaría entre 60 30, 40 reales por persona más como vamos a estar muchos días pues eso sumaría bastante dinero así que hemos decidido quedarnos en este lugar bastante llamativa y olí a esta palanquita ya no la vamos a dañar no listo tiene una bonita decoración ya por aquí está todas las acomodaciones el lugar está cerca del centro relativamente cerca de las playas tiene acá una red de algo que esto le llaman una red que es como una hamaca acá tiene una zona común y aquí tiene todas las acomodaciones un perchero ya Francisco se instaló invadió a Francisco trajo una maleta grandota yo traje una pequeña porque yo siempre he dicho que lo mío lo que yo necesite debe caber en esta maleta ¿qué necesito yo en mi maleta de viaje? vamos a hacerlo listo necesito mis documentos primeramente necesito tres camisetas y tres pantalones aunque cuando yo subo en el ejército solo se usaban dos pantalones y tú te quitabas uno lavabas el otro y ya quedaba entonces con dos o tres pantalones y unas dos bermudas ya tiene ropa suficiente y tres camisetas eso sí tres o cuatro cambios de ropa interior calzas y calzoncillos necesito crema dental de sobrante y de sobrante para los pies un abrigo siempre un abrigo porque tú no sabes si el clima cambia en qué momento va a ser calor o va a ser frío entonces usa un abrigo un buen abrigo porque este te puede servir de cobija que más tengo yo en mi maleta por supuesto el dron la cámara el computador y bueno todos los accesorios de esos elementos que también deben de caber en mi maleta y dinero dinero pues para comprar tu comida para comprar tus transportes y tus medicinas eso es todo lo que yo cargo en mi maleta de viaje y todo lo que debo tener en una maleta de viaje ustedes que suelen empacar en su maleta de viajero hay gente que es mucho más prevenida y carga de todo pero para mí esas cosas que mencioné anteriormente es lo esencial en mi maleta de viaje porque en realidad yo he descubierto que el ser humano no necesita de muchas cosas aunque sí a veces parecemos que que somos un ropero viejo pero para un viaje nosotros no vamos a un fashion no es un viaje de negocio no es un viaje donde tú tengas que llevar toda una pasarela ¿no? de este lugar a comparación del otro lo que más me ha gustado es que hay mucho verde hay mucha zona verde hay muchos pajarillos y tiene bastante áreas comunes eso es bueno para mí porque yo les confieso que cuando yo estoy haciendo algo de mi trabajo o estoy escribiendo o alguna cosa a mí me molesta que me hablen me molesta que me llamen y me enfada que me interrumpan o me pregunten por algo que yo considere que no es importante porque para mí solo es importante lo que estoy haciendo en el momento entonces si me preguntan por una cosa que no está relacionada con lo que estoy haciendo en el momento y no es urgente me podría llegar a irritar así que este espacio lo hallo maravilloso para mí y aquí tenemos como una decoración y hay un aviso que me encantó me encantó me encanta lo que dice vea previsión del tiempo él está pasando aproveche ya aquí en este lugar pues está la cocina y en la cocina pues tú debes dejar todo limpio y en orden como lo encontraste fíjese que todo está limpio y todo está ordenadito entonces tú debes dejarlo también todo limpio y ordenadito en Brasil utilizan mucho para alzar carne esto que se llama una churrasquería entonces ahí tú pones carbón y puedes asar tu propia carne y prepararte una carne muy rica aquí en esta zona entonces tenemos la piscina la famosa piscina y por acá ese se llama el gato negro de la buena suerte pero me mira con indiferencia ven acá gato negro de la buena suerte como ven la suerte no es chiste así que yo debo trabajar duro y concentrado en mis metas porque la suerte no me mira con agrado pasa por mi lado y me miren diferente bueno acá está la piscina hayo que el lugar está muy bonito por el precio de 113 reales para dos personas no es nada del otro mundo no es nada costoso y pueden disfrutar bastante de esta ciudad ya les comenté entonces parte de mí parte de lo que me gusta parte de lo que me podría irritar que empaco mi maleta de viaje que es lo esencial para mí en la vida y ya en un próximo video les voy a mostrar un lugar que espero podamos visitar plena tarde nos vemos en el próximo video abrazos y 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